En principio, quiero agradecer profundamente a la Universidad Nacional de la Tierra del Fuego esta invitación a participar de este primer acto académico de nuestra Universidad Nacional, que tiene, como fue dicho aquí por el doctor Domecq, características singulares para toda la población, para toda la provincia, para la universidad y para cada uno de ustedes, para cada uno de los estudiantes que llegan a este curso de introducción universitaria con expectativas y con esperanzas. Y la verdad es que, lamentablemente para mí, uno no puede sino reconocerse en las diferencias y en esto ser un poco autorreferencial, porque hace muchos años, muchos, en el año 82, yo hacía mi ingreso a la Universidad Nacional de Rosario. En un curso universitario donde nadie nos hablaba, donde nadie nos preguntaba, donde nadie nos decía, donde no había una historia institucional que construir, porque había una institución universitaria que se cerraba, y la medida de esa cerrazón tenía que ver con lo que pasaba por fuera de la universidad. Y uno en esa diferencia reconoce lo que se ha avanzado. Decía el secretario de Políticas Universitarias que mientras conmemoramos 200 años de patria, teníamos 400 años de universidad. Pero también no es menos cierto que la actual Universidad de Argentina se ha moldeado en su esencia en menos de los últimos 100 años. La reforma universitaria de 1918 le dio a la moderna universidad algunas de sus herramientas fundamentales. Y en estos últimos 100 años, no pocos, fueron años donde vivimos a la dictadura y al autoritarismo como la forma de organización política que había tenido nuestro país. Y las estructuras universitarias se viciaron durante muchos años de esa manera de entender el saber y el poder. Por lo tanto, cada uno de los pasos que en el sentido de la democracia, la apertura, la participación, se fueron dando a lo largo de estos años, han sido logros políticos de estudiantes, de docentes, de dirigentes, que no se resignaron a que esa cerrazón fuera el único modo de entender la producción de conocimiento y saber en la vida universitaria argentina. Y creo que a ustedes, estudiantes, les toca el maravilloso privilegio de ir construyendo la identidad en la institución, de ir construyendo la historia de su propia universidad. La mayoría de quienes tuvimos la posibilidad de regresar de alguna universidad del país nos tocó formar parte de una institución consolidada con lo bueno y con lo malo. Por lo tanto, creo que el desafío que tienen por delante es ir construyendo esa institución que va a tener todas las paradojas de este siglo XXI que nos toca. Hablaban aquí de la necesidad de la actualización, de la velocidad del conocimiento, de esa hipervelocidad. Y yo quiero poner la hiperactualización, donde lo efímero se contrapone, ¿cómo? Con lo universal, lo universal y lo permanente, lo efímero, lo actual, lo universal o lo mundializado o lo globalizado, ¿cómo lo discutimos? ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo lo estructuramos en este mundo complejo? ¿Cómo aprendemos a convivir con la incertidumbre necesaria para la evolución del razonamiento? ¿Y cómo no nos angustia esa incertidumbre que con el prefijo in nos llena de angustia? Todos queremos vivir con certeza, pero la hipercertidumbre de las universidades durante muchos años generó el congelamiento del conocimiento y del saber. cómo convivimos y cómo creamos esta universidad, que universal es además reflejo de la realidad local y valora ese capital humano del que aquí se habló. Creo que quiero compartir con ustedes dos o tres cosas que hoy, mirando y buscando, me llenaron de movilizaciones que reitero y les pido mil disculpas. Tiene que ver con esto de, digamos, del déjà vu, de lo ya vivido. Y esto decían los estudiantes de esa universidad de Córdoba, que yo no sabía que existían. En el año 82 y después de haber cursado un bachillerato de orientación pedagógica y habiéndome recibido con muy buenas notas, y siendo una muy buena estudiante en ciencias sociales, nunca nadie, en mi casa no había universitarios, mis padres no son universitarios, nunca nadie me había hablado de la reforma del 18. Nunca nadie jamás me había hablado, hasta los 17 años, de la reforma universitaria. Cuando entré en la universidad, al poco tiempo, de la que ya se hablaba de la apertura democrática, en una peña de la universidad, sorteaban unos libros, y los libros eran los de la reforma del 18. Así que cuando los leí, no podía creer cómo los estudiantes de nuestra universidad de Córdoba se habían anticipado casi medio siglo al mayo francés. Y cómo ponían en discusión cuestiones que iban a ser cruciales en la discusión posterior en el mundo y en todas las universidades de América Latina. Yo lo comparto con ustedes sabiendo que ustedes sí lo leyeron, pero quiero compartir esa emoción que a los 18 años tuve cuando lo leí por primera vez. Y decía, por ejemplo, los estudiantes del año 18, las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, y lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar, hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Y decían también los estudiantes, la juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de empleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficios de determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. La consigna de hoy por ti, mañana para mí, corría de boca en boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada contra la ciencia. La verdad es que lo volví a leer y me volvía a emocionar una juventud que era capaz, con tamaña claridad, de rebelarse ante un sistema impuesto y encabezar el manifiesto liminar diciendo que las vergüenzas que nos quedan son las libertades que nos faltan. Esa primera frase fue como el motivador a ahondar en qué era lo que había pasado en ese año 18. Yo quiero decirles que hay una posibilidad histórica en cada uno de ustedes, señor rector, docentes, alumnos, que es construir una institución que pueda convivir la incertidumbre, lo universal, lo local, lo universal. Y al decir de Fernando Pessoa, un poeta portugués, que decía que la luna alumbra con igual intensidad sobre el mar que sobre un charco, que sobre un lago, solo porque está muy alta, ojalá que la luz de nuestra universidad ilumine esto universal con esto local, con esto personal y con esto colectivo, solo porque está muy alta. Muchas gracias y éxitos en este curso. Aplausos. 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 Aplausos.